Hola amigos, soy Argel Campos y hago este vídeo para dar todo mi apoyo a un proyecto muy bonito que nació en Tenerife ya hace dos años. Se llama Barrios Orquestados y tiene como misión llevar la música a todos los rincones de nuestra isla. Así que desde aquí le mando todo mi apoyo. Un beso enorme. Una canción, todos los barrios rincones con un solo corazón. En mi casa, en mi casa es el barrio. Soy un portado en la palma de la montaña. En cada esquina y en cada rincón hay un cachito de mi corazón.